Ahora sí, entonces, queda formalmente inaugurada. Este es un local que tiene 360 metros cuadrados, es lo que necesitamos para atender la cantidad de afiliados que tiene el IPRO en Bariloche. El lugar que teníamos en la central administrativa no nos alcanzaba, tenemos más de 20.000 afiliados acá que atender. Y bueno, le hemos adoptado un criterio edilicio que es lo que a nosotros nos interesa hoy, tener boxes individuales para que cada uno pueda ser atendido. No es cómodo que uno que tenga problemas de salud, el de al lado sepa todo lo que tiene la otra persona. Entonces nosotros, adecuar los boxes, tener un lugar para que la auditora médica, en caso de salud, pueda reunirse con la persona sola, el asistente social también. Esto es muy importante, un criterio nuevo. Y como nosotros decimos, desde que entramos a la obra social, es decir, el ambiente de trabajo para los empleados tiene que ser confortable, lo más confortable posible, porque también predispone mejor a la atención. Así que para nosotros es una alegría enorme poder terminar la obra de Bariloche. Y bueno, en poquito tiempo estamos empezando una obra similar en el bolsón. Lo que sí le digo es que en estos 60 días nosotros hemos normalizado el envío de fondos en el monto previsto para cada uno de los hospitales. En los hospitales grandes hemos hecho un aporte un poquito más de lo que les correspondía para poder salvar alguna situación de deuda con algún proveedor en especial. Y otra cosa que les cuento es que nosotros hemos avanzado en las licitaciones, más de 35 millones de pesos en el Ministerio de Salud. En esto están involucrados medicamentos crónicos, oncológicos, descartables, material biomédico. Todo esto en el transcurso del mes de septiembre ya les va a estar llegando a los hospitales. Si bien es cierto que se pasó por algunos momentos delicados, nosotros prevemos que en el mes de septiembre todas estas cosas se van a ir solucionando. Y el tema del personal es un tema bastante delicado. Nosotros estamos trabajando hospital por hospital, relevando el personal que tiene y la necesidad de cada hospital. Nosotros en el mes de julio hemos dado de alta 50 personas, entre médicos, enfermeros, todo lo que se necesita. En toda la provincia en el mes de agosto una cantidad similar. También es cierto que el Ministerio hoy tiene menos gente que en enero de 2014. Hay muchos lugares para cubrir, no los podemos cubrir a todos juntos, pero es una prioridad y aparte en el tema del amparo que se presentó por Bailoche, uno de los temas del recurso humano. Estamos avanzando en la presentación de la respuesta definitiva del Ministerio y en eso está previsto el alta de recursos humanos. Gracias. 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 Gracias.